Hace unos días atrás, el Consejo Deliberante, más precisamente fue el día 28 de diciembre, se aprobó ya en segunda lectura y previo a haber pasado por las audiencias públicas, el presupuesto municipal y la tarifaria que va a regir para el ejercicio del año 2022. ¿Qué asciende qué monto el presupuesto, aproximadamente? Aproximadamente en el orden de los 450 millones de pesos, no llega, 444 y algunos números más. Pero aproximadamente para tener un número, digamos, cercano, redondo, a unos 450 millones de pesos. Ese va a ser el presupuesto, tanto de ingresos y gastos, como ingresos y gastos que va a contar el municipio para todo el ejercicio del año 2022. Bueno, un ejercicio del año 2022 que prevé qué proyectos, como lo más importante incluido dentro de ese presupuesto. Dentro de ese presupuesto podemos mencionar como un tema importante que están previstos partidas del orden de los 60 millones de pesos en materia de obra pública, en el cual como proyectos importantes del municipio este año tiene el inicio y culminación de la planta de tratamiento de residuos que va a funcionar en el predio del ex matadero, bueno, que la gente, tengo entendido, ya lo ubica, sabe dónde está. En el cual se va a construir una nave que ya inició la construcción, una nave industrial importante que va a albergar las maquinarias que se van a utilizar para todo el procedimiento de separación que se va a hacer en ese lugar. Separación, clasificación y recuperación de la basura. Eso en cuanto a materia ambiental. Después hay importantes partidas presupuestarias para pavimentación y también para cordón cuneta, ya que a través del programa Argentina HACE fue aprobado una nueva etapa de obra pública que comprende la ejecución de aproximadamente unas 28 cuadras, 30 cuadras de cordón cuneta, entre cordón cuneta y badenes. Sí, eso se firmó hace muy poquito, ¿no? Hace muy poquito, fue en el mes de noviembre del 2021. Claro. Bueno, lo que tiene que ver con medio ambiente, obras públicas, ahí estarían los ejes más importantes en cuanto al parque industrial también está acción. Sí, el parque industrial también. Ocurre que en el parque industrial venimos trabajando de manera continua a lo largo de la gestión, pero también en el 2022 está previsto avanzar con obras dentro del parque que comprenden posiblemente la ejecución del pórtico de ingreso, obras de infraestructura que estamos llevando adelante. Quiero recordarle a la gente que hace un poquito tiempo atrás la municipalidad ha hecho una importante inversión en el cual llevó la infraestructura de energía eléctrica al parque industrial, obra que fue hecha contratando los servicios de la CESPAL, con una obra que hoy representaría una inversión de aproximadamente unos 5 millones de pesos. Se hizo la línea de media tensión y después de baja tensión dentro del parque industrial. La colocación de un transformador y algunas inversiones más. Y hace muy poquito, también con una empresa local, se hizo la instalación de toda la red de agua potable para el parque industrial. O sea que dos de los aspectos más importantes que tiene el parque, que son la energía eléctrica y el agua, ya están terminados. Falta el gas. Y falta el gas que hace muy poquito también el Consejo Deliberante aprobó la contratación de una empresa de servicios que va a llevar adelante la obra de infraestructura de gas por un monto de unos 6 millones 560 mil pesos, donde lo que se va a hacer inicialmente es un trayecto de cañerías que sale desde la PRP, es decir, la planta reguladora de presión, para que la gente se ubique, de gas natural. Un trayecto de 900 metros de cañería de polietileno. ¿Esa planta es la que está en el barrio 2 de abril? Exactamente. Esa es la planta. Desde ahí se toma un caño de gasoducto y después una parte de PAD, digamos, de polietileno de alta densidad, que va hasta las proximidades del parque. Son unos 900 metros aproximadamente de cañerías que no solo van a beneficiar al futuro parque industrial, sino también hay parte que es residencial, a través de la cual también se va a aprovechar a hacer la expansión de la red de gas. Y también va a quedar cañería comprendida dentro de lo que hoy es denominada la zona industrial de Alicia, que está como rodeando al parque industrial, en donde, bueno, recuerdo ahí no está permitida la construcción de viviendas residenciales, solamente de actividades relacionadas a la industria, al comercio y los servicios. En ese lugar también va a estar comprendido ahora el gas natural, lo cual también va a potenciar muchísimo esa zona a futuro. En lo que tiene que ver con el presupuesto 2021, el ejercicio que se cerró, se ejecutó en su totalidad. Sí, aproximadamente la ejecución del presupuesto fue hecha en su totalidad. Es más, hemos enviado el Consejo Deliberante, hace un tiempito atrás, una ordenanza rectificatoria, por lo cual tuvimos que ampliar la partida presupuestaria que se había previsto en aproximadamente unos 50 millones de pesos. Y eso se debe a que durante el año 2021 se aprobaron proyectos de parte de Nación que implicaban obras importantes de infraestructura, como lo fueron la pavimentación de las plazas Belgrano y San Martín. Por lo tanto, ese dinero ingresó a través del subsidio y también se ejecutaron las obras. Por lo tanto, como no habían sido previstos en su totalidad algunas de estas partidas, tuvimos que rectificar si el presupuesto incluso fue ampliado en el año 2021. Claro, cuando nosotros informábamos también se convocaba audiencia pública sobre eso. ¿Rectificación del presupuesto significa eso? Claro, para que la gente entienda. Cuando hay que rectificar el presupuesto que ya fue aprobado, exactamente. Es un paso necesario que se tiene que hacer en doble lectura a través del Consejo Deliberante. Es decir, se hace una primera lectura, después se convoca a audiencias públicas durante 15 días al menos, y son dos. La gente tiene la posibilidad de concurrir al municipio a preguntar, a informarse de por qué están haciendo esta rectificación. Lo mismo ocurre en materia impositiva. O cuando el municipio contrata un crédito, por ejemplo. Entonces, es una instancia que tiene el vecino de diálogo. Posteriormente eso se aprueba si no hay ninguna modificación o observación en segunda lectura. Entonces, nuestro presupuesto del 2021 fue incrementado del año pasado. Bueno, hablando de la cuestión impositiva, como recién mencionabas, tema tarifaria, ¿se ha previsto incremento para el año que viene, lo que tiene que ver con tasas, contribuciones? Sí, naturalmente, estamos insertos en un contexto económico en el cual hay inflación. Pero quiero recordarles algo, en el año finalización del año 2020, el municipio había hecho una importante revisión, digamos, de la materia impositiva, y se habían aprobado dos reformas importantes, que eran el Código Tributario Municipal y la Tarifaria Municipal. Entonces, en esa modificación que se hizo, lo que se planteó fue la necesidad de actualizar a través de índices mensuales los impuestos en materia de inflación. Entonces, lo que ocurrió es que durante el transcurso del año 2021, las tarifas se fueron actualizando mes a mes, lo cual implica eso, que a finales del 2021 el vecino no reciba un incremento importante anual en las tarifas, sino que ese incremento se fue acompañando de manera progresiva durante el transcurso del año 2021. Entonces, en resumen, digamos, para el año 2022, las tarifas que el municipio tiene previstas han acompañado la inflación del año 2021, y se ha hecho durante esa corrección el año 2021. Por lo cual, durante el mes, digamos, de enero de 2022, aquellos que vienen pagando mensualmente los impuestos, no van a encontrar un salto, digamos, del orden del 40 al 50%, como suele ocurrir a veces con algunas otras localidades que tienen sistemas de actualización tarifaria anuales. El caso nuestro, a través de esa reforma, se modificó y es mensual. Para este año 2022, hemos propuesto el índice igual al que habíamos utilizado en el año 2021, que era un incremento mensual promedio estimado del orden del 3,5%. Obviamente, ese valor está sujeto a modificaciones de acuerdo a la evolución de la economía. Sí, sí, a la evolución en la economía. Exactamente. Bueno, ¿cómo cerró el año 2021 para la municipalidad? ¿En lo financiero, lo económico, los números? Bueno, la verdad que como todos los años, desde que el municipio se encuentra trabajando, digamos, de manera importante y fuertemente en las finanzas, en la gestión del Intendente Gualdoni, con superávit. Digamos, con un superávit que le permite al municipio tener un nivel de ahorro para poder llevar adelante obras y planificar inversiones a futuro. Así que, aquellos que tengan necesidad o interés de conocer en detalle los números del municipio, están disponibles a partir de este año en la página web, que se la recuerdo a todos, es alicia.gov.ar. Ahí hay una sección de boletín oficial y en esa sección están publicados los balances de ejecución mensual presupuestaria, por lo cual, si alguno tiene interés, digamos, de conocer al detalle los números, puede verlos de manera online. Pero bueno, en materia económica, bien, digamos, bastante bien y ordenado hacia el futuro.